Bien chicos, entonces vamos a continuar con nuestras clases programadas para el día de hoy y vamos a realizar el curso de comunicación integral. La semana pasada hemos visto las palabras agudas, graves y esdrújulas, ¿verdad? Esta vez vamos a ver la tilde en las palabras agudas, graves y esdrújulas. Vamos a ver cuándo vamos a colocar tilde en estas palabras. Y dice acá, palabras al leer tienen una sílaba tónica, ¿verdad? Todas las palabras tienen una mayor fuerza de voz. Ahora, se clasifican en agudas, llanas y esdrújulas. Entonces, recuérdate que la aguda, ¿verdad? Son las sílabas tónicas que están en la última posición, quiere decir en la última sílaba. Por ejemplo, ratón tiene la mayor fuerza de voz en la ton y está tildada. Ahora, vamos a ver cuándo vamos a tildar la aguda. Llevan tilde cuando terminan en vocal, por ejemplo, dominó, termina en vocal. Consonante N, como melón, mírate aquí, ratón. O consonante S, como compás. Ahora, siguiente, las llanas. La sílaba tónica está en la segunda posición, ¿verdad? Quiere decir en la número 2. 1, 2. Por ejemplo, K, ma. ¿Verdad? La mayor fuerza de voz recae en la K. Ahora, vamos a ver cuándo vamos a poner tilde. Tilde quiere decir la rayita arriba, ¿verdad? Ahora, llevan tilde cuando terminan en consonante distinta a N y S, ¿verdad? O sea, no tienen que terminar en N y S para poder ponerle tilde. Por ejemplo, car, sí, ¿verdad? Car, sí, termina en L. Por lo tanto, lleva tilde. Ar, bol, también termina en L. Por lo tanto, le hemos puesto tilde. A su, car, termina en R. Por eso, le hemos puesto tilde, ¿verdad? Es lo contrario a las agudas. Y por último, ya sabemos que las estrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la tercera. Por ejemplo, me, digo. La mayor fuerza de voz tiene en la me. Entonces, contamos 1, 2, 3. Por lo tanto, es una estrújula. Y todas las estrújulas siempre van a llevar tilde. Todas, absolutamente todas las palabras estrújulas llevan tilde. Ahora, vamos a realizar los ejercicios de tu libro. La número 1 dice, Organiza el nombre de cada animal en el cuadro de doble entrada adecuadamente. Aquí tengo un cuadro donde voy a colocar los nombres de los animales. Pero, me dicen palabras sin tilde y palabras con tilde. Aquí voy a colocar todos los nombres de los animales que no tienen tilde. Y aquí los nombres de los animales que tienen tilde. Es decir, lo que están con una rayita. Entonces, voy a empezar. Colocare elefante. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, jirafa. Aquí, esta tampoco tiene tilde. Tortuga. ¿Qué más? Muy bien, esta también. Caballo. Muy bien. Mono. Otro. Oco. Lilo. Ahora, como puedes ver, estos nombres de animales no llevan tilde. Ahora aquí, voy a colocar todas las palabras que llevan tilde del número de animales. ¿Cuál lleva tilde? Muy bien. León. Otro. Muy bien. Pájaro. Ves que lleva una tilde, una rayita. Pájaro. Otro. Muy bien. Caimán. Siguiente. Muy bien. Tiburón. Lleva tilde. Tiburón. Otro. Muy bien. Y popó. Tambo, ¿verdad? Y por último, chimpán, sí. Ya está. Vamos con la siguiente actividad. Escribe el nombre de cada imagen y coloca la tilde donde corresponde. A ver, esta es una pirámide, ¿verdad? Es una pirámide. Y lleva tilde, si tú das la mayor fuerza de voz, pirá. En la era. Entonces vamos a contar. Uno, dos, tres. Es una esdrújula. Por lo tanto, va a llevar tilde en la A. Siguiente. Este es un camarón. Camarón. La mayor fuerza de voz recae en la RON. Y lleva tilde porque es una palabra aguda y termina en N. Todas las palabras agudas que terminen en N, S o vocal, van a llevar tilde. Y aquí tenemos el CON. ¿Verdad? Condor. Lleva la mayor fuerza de voz en la CON. Una, dos. Es una grave. Y las graves, cuando terminan en cualquier consonante que no sea N ni S, va a llevar tilde. Como termina en R, le hemos colocado una tilde. Siguiente. Coloca la tilde de acuerdo al tipo de palabra que se indique en cada caso. A ver, tenemos acá palabras agudas. Vamos a tener que ponerle tilde a todas las palabras agudas. Tengo la palabra, muy bien, Anelí. ¿Verdad? Lleva tilde en la I. Otra. Tengo comezón. Donde lleva muy bien en la S o. Además es una palabra aguda y termina en N. Por lo tanto, lleva tilde. Camarón. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la RO. Lleva tilde porque es una aguda y termina en N. Acordeón. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Muy bien. En la O. Lleva tilde porque termina en N y es una aguda. Café. También lleva tilde en la E. Es una aguda y lleva tilde porque termina en vocal. Botón. También lleva la mayor fuerza de voz en la T. Le hemos puesto tilde porque es una aguda y termina en N. Tenemos la palabra pantalón. También lleva tilde en la O. Y es una aguda y termina en N. Por eso le hemos colocado tilde. Por último tenemos la palabra japonés. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Muy bien. En la E. Lleva tilde porque es una aguda y termina en S. Ahora dice. Palabras graves. Vamos a colocarle la tilde a las palabras graves. Recuerda que las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la segunda. Y le vamos a colocar tilde cuando termine en cualquier consonante. Quiere decir letra que no sea N ni S ni vocada. A ver. Ángel. Muy bien. En la A. Hemos puesto porque es una grave y termina en L. Azul. También lleva tilde porque termina en R y es una grave. Difícil. También lleva la mayor fuerza de voz en la segunda y termina en L. Por eso le he colocado. Infer. Muy bien. En la E. Siguiente aquí. Carcel. Lleva la mayor fuerza de voz en la car. La hemos colocado porque tilde porque es una grave y termina en L. Frágil. Donde lleva la mayor fuerza de voz en la A. Muy bien. La hemos colocado porque termina en L. ¿Verdad? Y es una grave. Por último tenemos la palabra mármol. Donde lleva tilde mármol. Muy bien. En la A. Y la hemos colocado porque es una grave y termina en L. ¿Verdad? Ahora aquí tengo la palabra automóvil. ¿Verdad? Lleva la mayor fuerza de voz en la O. Y le hemos colocado tilde porque es una grave y termina en L. Ahora. Palabras esdrújulas. Recuerda que todas las esdrújulas, absolutamente todas las palabras esdrújulas llevan tilde. ¿Verdad? Y se le coloca la tilde en la tercera sílaba. Es decir, en la número tres. Triángulo. Mira. Uno, dos, tres. Ejército. También, mira. Uno, dos, tres. Lápice. En la tercera. Uno, dos, tres. Siguiente. Círculo. También, porque es una esdrújula. Lo, es una sílaba. Una. U, otra sílaba. Dos. Y cir, tres. Por eso lleva tilde porque está en la tercera sílaba. Cámara. También, lleva en la K. Lleva en la tercera. Uno. Era una sílaba. Ma, dos y tres. Cá. Película. En la I. Ángulo. En la I. Sábado. En la A. Entonces, recuerda que todas las esdrújulas llevan tilde en la tercera sílaba. Y es aquí. Completa la oración con la palabra que corresponde de imagen. ¿Qué palabra tenemos? ¿Qué imagen tenemos aquí? Es un lápiz. Entonces, usa el lápiz para resolver el examen. Le hemos colocado tilde porque es una palabra grave, ¿verdad? La. Y termina en Z. Y recuerda que las graves en cualquier otra consonante que termine lleva tilde. Menos que termine en N, S o vocal. Ahora, ¿qué dice? Prende la lámpara. Está muy oscuro. Le hemos puesto tilde porque es una esdrújula. Y toda esdrújula lleva tilde. Uno, dos, tres. Llevaré una cámara. También, ¿verdad? Lleva tilde en la tercera. Uno, dos, tres. Y toda esdrújula, ¿verdad? Lleva tilde. Ahora aquí. Subraya las palabras que indiquen cada texto. Palabras agudas con tilde. Vamos a subrayar las palabras agudas que llevan tilde. Es decir, las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Mañana iremos de excursión. Muy bien. Lleva tilde. Es una aguda al bosque. Espero ver muchos pájaros porque tomaré. Muy bien. Tomaré. Es una aguda. Y lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Fotos para mi nuevo álbum. Mi mamá. Muy bien. La palabra mamá también es una aguda. Me acompaña. Gra. También. Ahora las graves. Las que van a llevar la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba. Y van a tener tilde. En el árbol. Muy bien. Árbol. Una, dos. Y tiene tilde. La rayita. Hay un pichón. Esta subrayaría no, ¿verdad? Me dicen en la segunda. Esta es en la última. Parece muy frágil. Frágil será. Sí, muy bien. Frágil. Porque aún es pequeño. Su mamá le ha puesto césped. Césped. El que llevará. Muy bien. Césped. En su nido. Para que esté más caliente. Sí, chicos. Entonces hemos terminado con nuestras actividades. ¿Verdad? Entonces en tu cuaderno de comunicación, escucha bien, vas a colocar la fecha de hoy, el título y vas a copiar este mapa conceptual que está. Solo este mapa conceptual. ¿Sí, chicos? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Vamos.